Siéntense y agárrense fuerte porque estamos por presenciar uno de los flashbacks más potentes de todo One Piece. Las memorias de Yuler y Bonnie florecen justo al borde de la muerte, justo cuando en las garras de Jay García Saturno, Bonnie revive no solo sus recuerdos de la infancia, no solo los días en que su padre la animaba, sino que por fin vemos el pasado de Kuma, su infancia en el reino Sorbet, su trágica vida, la promesa del guerrero de la liberación, la leyenda del dios Nika y una revelación que nos dejó a todos con la cara helada pero el corazón hirviendo. Comenzamos con los soldados de bajo rango de la marina corriendo, desesperados, preguntándose qué demonios estaba pasando, tratando de no voltear hacia atrás, hacia el centro de la ciudad, en donde la voz del parlante continuaba anunciando que uno de los cinco ancianos, el santo Jay García Saturno, se encontraba ahora en Neckhead, que aquellos que fuesen vicealmirantes y capitanes se hiciesen a un lado para que todos los otros soldados pudiesen retirarse, que ninguno de ellos era digno de la presencia de Saturno. Pero viendo algunos que no pudieron resistir la tentación de voltear hacia atrás, los escuchamos decir que al menos ya lo habían visto en retratos, otros se preguntaban que qué habían sido esas luces, otros trataban de entender la verdadera importancia de Saturno, reflexionando que si entonces un almirante de la marina estaba tomando sus órdenes, que si entonces ese hombre estaba por encima de los dragones celestiales, que si ese demonio de verdad venía de Marilloa. Y con unos rayos intimidantes que cubrieron el cielo de Eckhead, la cara de Saturno lo decía todo. Porque ahora sí, en la continuación directa del capítulo anterior, vemos a Saturno siendo perforado por Bonnie justo en medio de su pecho, mientras que todos los soldados gritaban su nombre. Bonnie, cegada por la ira, sin escuchar nada, sin razonar nada, simplemente atacó sin ningún plan, mientras que quedaba completamente vulnerable al alcance del anciano demonio, justo frente a los ojos de Vegapunk y los sombrero de paja, que de pronto escucharon esas voces de los marines gritar el nombre de Saturno, que no podía ser posible, que uno de los ancianos del Gorosei había sido herido, que ese que tenían enfrente no era nada menos que uno de los máximos líderes del mundo, que se preparasen para contraatacar. Vegapunk alterado por la escena, preocupado por la supernova también gritaba el nombre de Bonnie, pero ella seguía llorando de la ira, al mismo tiempo que Saturno gritaba con una voz intimidante, ¡Cállense malditos insectos! Diciéndoles que con quién creían que estaban tratando, que si él no hubiese querido ser perforado, hubiese esquivado el ataque de Bonnie. Así vemos a la supernova ser disparada por algo en la cabeza, un impacto tan fuerte que la hace salir volando del pecho de Saturno, quedando completamente fuera de combate. Pero sin darle tiempo de ni siquiera caer al suelo, Saturno la atrapa en el aire con sus garras, el cuerpo completo de Bonnie cabe en la gigantesca mano del demonio. Naturalmente Sanji se recalienta, y sin pensarlo se abalanza contra Saturno, pero inesperadamente también es atravesado por la misma bala invisible que Bonnie, un disparo justo en la cabeza, que bien podría ser el mismo ataque con el que le explotó la cabeza al soldado en el capítulo anterior, pero que sin embargo Bonnie y Sanji pudieron resistir. Así vemos como con la otra mano, Saturno agarra el mango de la espada que tenía clavada en el pecho para sacársela, revelando cómo su cuerpo se encargó de sanar inmediatamente la herida. Frankie no lo puede creer. ¿Este monstruo es capaz de regenerarse? Sanji tosiendo en el suelo, apenas encontró las mínimas fuerzas para abrir los ojos y ver la situación tan oscura en la que se encontraban. De pronto vemos como algunos marines irrumpen en el campo de batalla apresurados, diciéndose que debían aprovechar la oportunidad para capturar a Vegapunk, pero la soberbia de Saturno de inmediato los detuvo a todos, que se pararan allí mismo, que no había ninguna necesidad de apresurar las cosas, que Vegapunk no tenía a dónde correr. Y así, volteando a ver a Kizaru cambiando el tono de su voz, Saturno más serio le decía que incluso a él, a un almirante de la marina, le había costado más trabajo de lo que había pensado, viendo como Kizaru, de espaldas contra el suelo, casi sin energía para responder, le pedía a Saturno que lo disculpara, que no tenía justificación, pero que por ahora, que por ahora simplemente no podía mover ni un solo músculo. Y mientras que enseguida veíamos al cuerpo desgastado de Luffy, Saturno le respondía a Kizaru que no se preocupase, que él entendía perfectamente contra quién estaba peleando, implicándolo, pero no diciéndolo abiertamente que después de todo, no era fácil pelear contra Nika. Y en un movimiento rápido, sin pensarlo dos veces, Saturno alzó una de sus garras arácnidas, apuntando directamente al cuerpo de Luffy, y cuando estaba a punto de perforarlo, a punto de partirlo en dos. Strong right, un puñetazo volador de Franky que apenas se alcanzó a mover al cuerpo de Luffy, justo lo suficiente para esquivar el ataque de Saturno. Luffy volando gracias al impacto tose, tal vez al punto de recobrar la conciencia, pero Saturno voltea donde está Franky para ver cómo no solo fue un puñetazo, sino que Franky había estirado aún más su brazo biónico para agarrar a su capitán, reconociendo que después de todo, los piratas sombrero de paja son una tripulación fuerte. Y Franky, ya con Luffy en su posesión, riendo se le gritaba a Saturno con mucho orgullo que incluso los líderes del mundo estaban tras la cabeza de su capitán. Y mientras veíamos los cuerpos inconscientes de Luffy y Yuler y Bonnie, Saturno, ignorando a Franky, comenzaba con su monólogo interno de villano. Pensando para él mismo que simplemente no se lo esperaba, que definitivamente había sido una sorpresa ver a estos dos involucrados en Egghead, pero que aún así, que aún así, estaban rodeados por una flota sin precedentes de marines en el centro de una isla que estaba al borde de la extinción. Que si por algún azar del destino, si por algún milagro encontraban alguna manera de escapar, robot gigante ancestral, que a él mismo se decía con sarcasmo que le encantaría verlo. Y tú, Vegapunk, continuaba Saturno, diciéndole al Doctor que era una pena que los hubiese traicionado, que en cuanto a todas sus contribuciones al poder militar del gobierno mundial, gracias. Pero que ahora era tiempo de morir, que le dijera de buena vez quién iba a ser primero, porque él mismo se iba a asegurar de que fuera de la manera más dolorosa posible, que él y los otros ancianos concordaron con que Vegapunk muriese de la forma más inhumana posible, que muriese en arrepentimiento de haber traicionado al gobierno mundial. Y agarrando a Bonnie, apretándola hasta hacerla gritar del dolor, levantándola con su mano derecha a la vista de todos, Saturno se preguntaba por qué los humanos, cuando les prohíben hacer algo, por qué los humanos siempre terminan haciéndolo, refiriéndose a todos como si él mismo no fuese un humano, como si él de verdad fuese un demonio. Sanji le exige que se detenga, pero de repente se da cuenta que él mismo no puede mover ni un solo músculo, preguntándoles a los demás que si estaban sintiendo lo mismo. Frankie le confirma que así es, que una fuerza sobrenatural los tiene paralizados. Vegapunk trata de autorizar el significado de este fenómeno, diciéndole que si no es ciencia, lo más seguro es que se trate de una fruta del diablo. Y podría tener razón, pero Vegapunk tiene un historial de equivocarse con sus teorías. Eso que tienes enfrente no es ciencia, no es una fruta del diablo, es literal magia, la magia negra dentro del mundo de One Piece. Así vemos como Bonnie con sus últimas fuerzas vuelve a ver a Saturno desafiantemente para decirle así en su cara que él era el responsable del asesinato de su padre Kuma. Y pasando a ver a Saturno, este con todo el cinismo del mundo repitió el nombre de Kuma como tratando de acordarse, diciéndole que al final de cuentas él había nacido siendo un esclavo, un descendiente de lo que queda de una tribu de personas que en algún punto de la historia habían cometido un grave crimen contra el gobierno, que Kuma era el único sobreviviente de ese clan. Un clan ya extinto llamado Los Bucaneros. Vegapunk reaccionando al nombre. Y nosotros también que lo descifraremos en el análisis de esta semana. Y viendo la mirada profunda de Bonnie escuchábamos con ella las voces del pasado. Las memorias de su infancia cuando Kuma le contaba que desde que él era un niño siempre había querido convertirse en un héroe, uno que peleara por la libertad de los más necesitados, los marines preparándose para disparar. Mientras que la voz de Kuma en las memorias de Bonnie continuaba diciendo que él había querido ser un héroe, como Nika, como el guerrero de la liberación. Saturno alza a Bonnie con su mano a la vista de todos los marines ordenándoles que apuntaran a la cabeza que se preparasen para disparar. ¿Nika? Le preguntaba Bonnie de niña a su papá. Sí, hija, continuaba Kuma diciendo que él siempre había admirado a esa figura y pasando a ver un panel impresionante de la silueta de Kuma bailando justo en la misma posición que Nika, escuchamos como le decía a su pequeña hija que Nika bailaba al ritmo de los tambores dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- su papá que si entonces Nika también iba a salvarla a ella, preguntándole con un llanto tan profundo que si también a ella la iba a liberar, sugiriéndonos que también Bonnie era una esclava de los dragones celestiales o al menos prisionera del gobierno. Que si Nika también la iba a salvar a ella, a lo que Kuma con una sonrisa que nunca le habíamos visto, le respondió que por supuesto que sí. ¡Qué poema! Y ahora sí, entramos a territorio flashback. Prepárense porque este es uno de los más emotivos en todo One Piece. Hace 47 años en el reino de Sorbet. ¡Ah, es un niño muy grande! ¡Felicitaciones! Escuchábamos en la ciudad. En primer plano y desde la perspectiva de un bebé veíamos la cara de dos personajes, un padre muy orgulloso de su pequeño hijo y una madre que nos revelaba el nombre del bebé, Kuma. Breve salto temporal para ver al padre de Kuma acercándose después al doctor, preocupado por un detalle, un secreto que el doctor inmediatamente le aseguró que estaba a salvo en sus manos. Que la sangre del bebé nunca iba a ser revelada al mundo. Que este bebé tan feliz viviría una vida normal. Pero en otro salto temporal dentro del flashback, pasamos a ver los pasos del doctor corriendo, tropezándose, disculpándose con los padres de Kuma, explicándoles que el gobierno mundial tenía gente infiltrada incluso dentro del hospital. Que no había sido su intención, que estaba muy avergonzado, pero que el gobierno se había enterado de la sangre del bebé. Otro salto temporal. El padre de Kuma rogándole al gobierno que por favor los escucharan, que él era el único con sangre bucanera corriendo por sus venas, que su esposa era diferente, que por favor dejaran ir a su hijo. Y pasando a ver un panel desgarrador, nos enterábamos como no solo él había sido esclavizado, sino también el pequeño Kuma y su madre quien los trataba de calmar. Años de esclavitud en los que finalmente el niño Kuma, separado para trabajar por su cuenta, encadenado a un dragón celestial, cargando cajas llenas de tesoros mientras que su amo lo presumía como un esclavo de la raza de los bucaneros, que lo miraran qué tan fuerte era a pesar de su corta edad, golpeándolo, azotándolo cada vez que los dragones celestiales se irritaban. Mientras que el niño lloraba de dolor hasta que el llanto era tanto, que su amo lo amenazó con que si no se callaba, lo iba a matar. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, el padre de Kuma se interponía en el camino para calmar a su pequeño, para decirle que todo estaba bien, para preguntarle cómo estaba, para solo escuchar a Kuma decir que su amo era muy agradable, que eran muy afortunados de estar bajo su mando. Desgarrador, pues era lo único que el pequeño podía decir. Otro salto temporal para ver cómo en una tarde solitaria el padre de Kuma se sentaba junto a su lado para decirle que su madre había muerto. Pero que no se preocupara, que ahora ella estaba en el cielo y con lágrimas llenas de dolor continuaba diciéndole que todo estaba bien, que ella se había ido a un lugar mejor. La cara de dolor de Kuma el trauma seguía incrementando. Hasta que algo dentro del niño explotó. Hasta que libre y alto soltó el llanto más sentimental que un niño pueda expresar, llorando no solo por su madre, llorando no solo por su padre, sino por esta maldita vida, por este mundo en el que no vale la pena vivir. Porque Kuma niño de repente había perdido la voluntad, porque él prefería morir. No Kuma, lo interrumpió su padre. Tú eres fuerte, aférrate a la vida Kuma, sigue viviendo, el guerrero de la liberación vendrá, Nika aparecerá y te salvará. ¿Quién? le preguntaba el niño llorando. Nika, el dios del sol. Así en otro salto temporal veíamos como el padre de Kuma continuaba contándole historias a su hijo de esta leyenda. Justo como Kuma después lo haría con su propia hija. Que Nika era el nombre del guerrero de la liberación. Que esta leyenda se la habían contado sus padres. Que esta historia pasaba de generación en generación, entre ellos los bucaneros. Que un día ese guerrero iba a llevarlo a ser libre al mar azul bajo todo el resplendor del sol. Que era alguien que siempre estaba riendo. Que siempre se movía al ritmo de los tambores bailando y haciendo a la gente reír. Un disparo que lo apagó todo. La cara del niño Kuma en shock. Sin tiempo para ni siquiera borrarle la sonrisa del rostro, la sangre de su padre le salpicaba en toda la frente. Fue su amo, el dragón celestial que irritado por el ruido que estaban haciendo los esclavos irrumpió en el cuarto para dispararle a sangre fría al padre de Kuma. Haciéndolo caer justo a su lado. Asesinándolo justo frente a sus ojos. Pero cortamos el flashback para tener otro salto temporal. Ahora uno de nueve años después. Es decir, hace 38 años en el West Blue. En donde vemos a un grupo de dragones celestiales armados escuchar a otro envainando una espada. Agradeciéndoles la espera. Anunciándoles que hoy, como cada tres años, se llevaría a cabo el torneo de exterminación de la población. Que la sede de este año sería una isla no afiliada al gobierno mundial. Una isla con un nombre vergonzoso, insultante para ellos. La isla de God Valley. El valle de los dioses. Que cómo se atrevían a llamarse así, pero que en fin, esta isla estaba llena de recursos naturales. Y así, mientras veíamos a la legendaria isla de God Valley rodeada por cientos de buques de la marina, seguíamos escuchando al anfitrión del torneo proclamar que esta isla ahora era propiedad del gobierno mundial. De pronto vemos la reacción de una persona preguntándoles que de qué demonios estaban hablando. Que si de verdad pensaban en matar a todos los habitantes de la isla. Que de ninguna manera se los iba a permitir. Que si acaso estaban locos. Mientras que una mujer nos revelaba que se trataba de nada menos que el rey de God Valley. Un rey que segundos después le cortaron la garganta. La espada de la silueta de una figura reconocible. La silueta de un espadachín con el cabello de media luna. Quien después de asesinar al monarca de God Valley. Después de haber ganado el torneo degenerado de los dragones celestiales. Se convertiría en el nuevo rey de la isla. La silueta de un joven Figarland. Quien para nivelar la competencia en God Valley. Había asesinado al rey de la isla para perder a propósito 10 mil puntos. 10 mil puntos que serían una buena ventaja para los otros participantes. Esta es la personalidad de uno de los caballeros de Dios. Saint Figarland Garland. Hace 38 años con exactamente la misma apariencia física que Shanks. ¿Quiénes son los Figarlands? ¿Quién es realmente Shanks? Por más malas que sean sus sospechas. Por más que piensen que Shanks es malvado. No se olviden de uno de los mensajes más importantes de One Piece. Los hijos no deben de pagar por los pecados de los padres. Shanks no debe ser igual que este sujeto frío llamado Garling Figarland. Este hombre que está aquí en esta isla justo en el mismo año en que ocurrió el incidente de God Valley. Hablemos más de esto en el análisis de esta semana. Así, la voz del anfitrión seguía anunciando que además de los habitantes de la isla, este año también iban a poder cazar y ejecutar a los esclavos problemáticos de Marilloa. Mientras que en otro panel veíamos a un agente del gobierno informarle a Saturno, que de nuevo se ve igual ahora en Egghead después de 38 años, informarle que habían logrado localizar al esclavo que se había escapado, el niño de la tribu de los Bucaneros. Sin saber que justo este niño, Kuma, estaba siendo detenido por otros dos esclavos, reclamándoles que si acaso no se daba cuenta que los iban a ser responsables a todos ellos por su huida, que si él escapaba, el resto de los otros 10 esclavos iban a ser asesinados. Y así, de repente, desde lo alto de un peñasco, una voz les gritaba que se detuvieran justo allí, dirigiéndose ahora a Kuma, recordándole que él era el premio mayor de este año en el torneo. Que había escuchado por allí que Kuma era un miembro de la tribu de los Bucaneros, que según él sabía, esta tribu era famosa por tener sangre de gigante. Presentación de la esclava Ginny comiendo un trozo de carne, seguramente la madre de Yuleri Bonnie, con un sentido del humor fascinante, llamándole a su hermano mayor como una figura muy grande. Solo la cabeza es lo que tengo grande, respondía el esclavo Emporio y Bangkok, quien con su característico optimismo les preguntaba a todos los demás esclavos por qué se veían tan tristes, por qué estaban tan derrotados. Que él, sin lugar a dudas, iba a seguir viviendo. Que qué iban a hacer ellos. La persona que Kuma conoció en el infierno. Fin del capítulo 1095. Nos vemos en el análisis Nordic Blue próximamente. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.